Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho junto a sus familias. Les doy la bienvenida a esta clase de democracia en la que abordaremos el tema de la nación colombiana. Tengamos en cuenta que los colombianos somos un conjunto de personas que compartimos un mismo origen, una historia, unas tradiciones culturales, un territorio y nos reconocemos como pertenecientes a un mismo pueblo o comunidad, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a ver el siguiente video. Somos colombianos. ¿Reconoces estos símbolos o escenas? La deportista Katerin Ibargüen celebra un triunfo más en su carrera. Esta plaza en Tunja, Boyacá, es muy parecida a muchas plazas del país. Una líder, Boyu, regala una de las mochilas que tejen en su comunidad. Los vecinos se reúnen a ver un partido de fútbol de la Selección Colombia. ¿Qué otros símbolos o costumbres nos representan como colombianos? Como vimos, existen diferentes símbolos, elementos que nos identifican, que nos representan, ¿verdad? Que nos dan una misma identidad y nos hacen sentir felices y orgullosos de ser colombianos, de pertenecer a este hermoso país, ¿verdad? Por eso es importante que cada vez que nuestro himno nacional suene, cada vez que se hice nuestra bandera, lo hagamos con mucho orgullo, con mucho respeto. Entonces, por pertenecer a este país, pues nosotros estamos regidos bajo las mismas leyes que nos dan o nos definen nuestros derechos y nuestros deberes, ¿sí? Y tenemos una ciudadanía. Entonces, al ser colombianos, tenemos una ciudadanía que es como un título que adquieren las personas por pertenecer a un país, a un Estado-Nación. Ahora, al ser ciudadanos, pues vivimos de acuerdo a unas leyes, ¿cierto? Que nos hacen iguales a todos, somos iguales ante la ley y poseedores, esta ciudadanía nos hace poseedores de unos derechos y unos deberes. Entonces, por ser colombianos, ser ciudadanos colombianos, debemos y podemos, por ejemplo, conocer y respetar nuestra Constitución, nuestras leyes, participar en la elección de los gobernantes, en las decisiones públicas, ¿cierto? Pero, pues, estar basados en una opinión informada, crítica, analizada. También tenemos el derecho de ser elegidos y tenemos el deber, por ejemplo, de rechazar las acciones que vayan en contra de la igualdad ante la ley o que sean discriminatorias por razones como el color de la piel, por las tradiciones culturales, la orientación sexual, la ideología política, ¿sí? De género, etc. Todo este tipo de discriminación hay que rechazar, luchar contra él. Igual también debemos respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Porque recordemos que es muy importante el deber de respetar nuestros derechos para tener una convivencia pacífica. Ahora, también debemos tener en cuenta que aparte del idioma, de la religión, de la bandera, del himno, otro aspecto que nos identifica a nosotros los colombianos es nuestra diversidad, ¿sí? Esta diversidad fue reconocida por la Constitución Política de 1991, ¿sí? Y aquí se reconoce a Colombia como un país plurietnico y multicultural, ¿cierto? Entonces, es esa diversidad que nos caracteriza a nosotros los colombianos, que nos identifica y debemos sentirnos orgullosos de toda nuestra diversidad cultural. Entonces, esta diversidad, esta variedad cultural es producto del mestizaje, ¿sí? De la mezcla entre españoles, indígenas y africanos que ocurrió durante el periodo de la conquista y la colonia. Entonces, bueno, también al país. Posteriormente van a arribar árabes, judíos, gitanos y otros europeos. Pero entonces, debido sobre todo a ese mestizaje dado entre españoles, indígenas y africanos, pues los colombianos somos una nación diversa y contamos con gran variedad cultural que nos representa, que nos enriquece. Y esta riqueza se puede ver manifestada en distintas expresiones culturales como las tradiciones, las creencias, las comunidades típicas, la danza, la música, etc. Entonces, esta diversidad, como lo había mencionado, es reconocida por nuestra constitución política. Entonces, y aquí también se expresa la importancia de reconocer, de respetar, de valorar los grupos étnicos, ¿cierto? existentes en nuestro país. Entonces, tengamos en cuenta que la nación colombiana, entonces, es fruto, es producto de todos esos aportes históricos, culturales, de indígenas, de africanos y de españoles. Y es muy importante conocerlos, valorarlos, reconocer la diversidad de nuestra nación colombiana. Entonces, acompáñenme a conocer estos importantes aportes que hacen parte de nuestra identidad colombiana. Diversidad colombiana La ciudadanía hace que las personas sean parte de un país, les brinda identidad, les permite gozar de derechos y las invita a cumplir deberes. Los colombianos surgimos de la mezcla de los aportes de variados grupos. El aporte indígena está presente en sus costumbres, sus creencias y su legado arqueológico y cultural. El aporte español se representa en el idioma, la religión y la forma de organización urbana. El aporte afrodescendiente se manifiesta en la danza, la gastronomía y el arte. En Colombia, gran parte de la población indígena y afrodescendiente vive en condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Esto no les permite gozar de sus derechos. Entonces, como pudimos ver, el aporte español, entonces, es el idioma, la religión, ¿cierto? Esa organización que tienen todas las ciudades pobladas en nuestro país, a partir de cuadrículas, de calles en línea recta, que se cruzan entre sí, ¿cierto? Todos los poblados, las ciudades, pueblos, tienen una plaza central, ¿cierto? Donde podemos encontrar la iglesia principal de la ciudad. Entonces, ese legado nos dejaron los españoles. Por su parte, los indígenas, pues, nos han dejado un gran y importante legado arqueológico y cultural, pese a esos maltratos sufridos y a casi su exterminio durante la conquista y la colonia y, lamentablemente, el desconocimiento de sus derechos en lo que es la historia más reciente de nuestro país. Entonces, a pesar de todo eso, pues, tenemos un gran legado cultural de parte de los indígenas y eso está, por ejemplo, en todos los utensilios, las herramientas, todo el material arqueológico que podemos ver en los antiguos poblados, en los museos, en los parques arqueológicos. Igualmente, sus artesanías son otro aporte muy importante. También debemos rescatar el aporte inmaterial, como son las lenguas nativas que ellos han conservado y que fortalece nuestra diversidad cultural. Sin embargo, pues, así como las comunidades indígenas han alcanzado un gran logro de reconocimiento de sus derechos, de sus tradiciones propias, pues, lamentablemente, muchas comunidades indígenas viven en situaciones de vulnerabilidad, de discriminación, de abandono por parte del Estado. Entonces, sus territorios se han visto afectados por el conflicto armado que ha generado un gran desplazamiento masivo de muchas comunidades indígenas hacia ciudades en donde llegan y no encuentran un techo, una estabilidad laboral, ¿sí? Y muchos se ven enfrentados a condiciones de pobreza. Igualmente, se han visto afectados por compañías interesadas en explotar los recursos como el carbón, el oro, el petróleo, que están en sus territorios ancestrales, ¿sí? Han ganado su reconocimiento y, pues, muchas veces no se les consulta sobre estas explotaciones y esto lo que hace es deteriorar su medio natural y poner en riesgo su vida, su salud. Igualmente, muchas comunidades están expuestas a la violencia, a la pobreza, a la pérdida de su identidad, a la discriminación. Entonces, es muy importante que las leyes, que la sociedad trabaje, de verdad, para garantizar plenamente la protección de los derechos indígenas. Ahora, por su parte, los afrocolombianos, como pudimos ver, pues, ellos son descendientes de los africanos traídos a América por los españoles para realizar los trabajos forzados en minas, en plantaciones, como lo hemos visto en anteriores clases. Algunos de ellos, pues, lucharon por su libertad, lograron escapar de sus amos, como lo pudimos ver durante clases anteriores en historia, y organizaron unos poblados conocidos como Palenque. De hecho, San Basilio de Palenque consistió en uno de estos poblados que fue construido por esos esclavos libertos que lograron escapar el dominio español y volverse libres. Bueno, en cuanto a los afrocolombianos, entonces, ellos han aportado un importante elemento a nuestra nación y debemos también reconocerlo y valorar. Ellos se han destacado en la literatura, en el deporte, en la danza, en la música, la gastronomía. Y todos estos aportes, pues, al igual que los aportes que han dado los indígenas, pues, nos enriquecen, nos hacen ricos en diversidad cultural. Y es importante reconocerlo. Sin embargo, pues, también han tenido que enfrentar situaciones de discriminación, de racismo, de violencia, ¿sí? Que han afectado sus territorios y también los ha obligado al desplazamiento. Entonces, como les dije, es importante que tomemos conciencia de esos aportes, de rechazar esas acciones o esas situaciones de discriminación de racismo para con los grupos étnicos y valorarlos, respetarlos y reconocer que, gracias a sus aportes, somos una nación pluriétnica, multicultural, muy rica, ¿cierto? En todo este legado cultural que nos han dado. Entonces, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase y, pues, les descarguen el taller, lo realizan y nos vemos ahorita por Zoom. Los espero a todos. Les envío un fuerte abrazo. Se cuidan mucho.